Ya se está preparando Marianita para tener esta clase de yoga con la maestra Rebeca, pero antes les tengo una recomendación. Si vas a tener una boda, un bautizo y quieres verte especial con un look increíble, bueno, pues tienes que ir con nuestros amigos de Festos. Ahí los puedes encontrar en Armenta y López número 209, Armenta y López número 202 y en la Colonia Reforma en Sabinos 321. Bueno, luce increíble este verano con las rebajas de Festos moda que normalmente van a, bueno, aparte las chicas las obtienen increíble, les dicen qué color les recomiendan para su tono de piel, tienen diferentes largos, así que si eres alto chaparrita, bueno, con Festos vas a quedar encantada y con un look increíble. Y además ahorita que ya vienen graduaciones hay unos vestidos largos de encaje, muy bonitos, sin duda sí tienen que darse una vuelta por alguna de sus tres tiendas, así que son tres, no hay pretexto de que te quede una lejos, una cerca, ya está la recomendación. Y también queremos mandar saludos a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, estamos transmitiendo totalmente en vivo en la página Tu Buen Día MVM y mandamos saludos a Joven Vázquez que también desde temprano ya nos está mandando saludos, saludos a todas las conductoras, dice a Carmen Alvarado, a Chonatan García de Arte Oaxaca, también a Eli Mori, a Aran Santalba también que están conectados aquí. Alicia Jiménez que ella nos mandó ayer mensajito. Un beso también a Robin Corona que siempre nos está viendo un beso a todos ellos y muchísimas gracias porque cada día se unen más personas a mandarnos saludos, mensajes o recomendaciones para este programa. Bueno, pues recuerden que lo hacemos totalmente para ustedes y que lo que más queremos es que queden muy contentos con este programa. Y también le mandamos un fuerte abrazo a Azarista, quien ayer cumplió años, entonces eres un consentido del programa sin duda, así que felicidades y feliz cumpleaños. Ahora sí ha llegado el momento de ir del otro lado del estudio con Rebeca y Mariana, porque ya nos tienen en esta sección que se llama Armonízate. ¡Bravo! Bienvenida, Rebe. Gracias, gracias. Como siempre es un gusto poderte tener aquí y hoy nos traes una clase un poco diferente a las que hemos visto. Y pues, en este momento iniciamos, espero que ya en casita ya estén listos con ropa cómoda y ya estén muy cómodos y muy preparados. Muy bien. Bueno, pues primero venimos con posiciones especiales porque yo sé que tienes una pequeña lesión en la espalda, entonces no vamos a hacer nada que afecte esa parte, ¿no? Vamos a hacer unas posturas que son algo conocidas en yoga, que son los guerreros. El guerrero 1, el guerrero 2 y el guerrero 3, que hace rato les estaba contando la historia y según yo es muy bonita, pero ya no les pareció tan bonita. La historia es que Shiva tenía a su esposa que era Sati y el suegro, o sea, el padre de Sati, le hace un desaire a Shiva. Y entonces por despecho y por dolor, Sati se inmola, se prende fuego, ¿no? En medio de una plaza. Se prende fuego y entonces, pues al morir, Shiva se entera de por qué pasó esto, se enoja, se arranca una rasta, de ahí sale un guerrero y este guerrero le corta la cabeza al padre de Sati. Entonces, tal vez no esté tan bonita, pero bueno, él estaba defendiendo a su amada. Entonces, la preparación del guerrero, vamos al frente del tapete, los pies juntos, bien arraigado al piso. Las posturas de pie son posturas de arraigo, en las que tú sientas la conexión con la tierra. Entonces, los pies bien arraigados al piso, da un paso hacia atrás con tu pie derecho. ¿Qué tan largo? No debe ser muy largo, que esté cómodo, pero que sí genere cierta apertura, un poquito más atrás tu pie. Y en esta ocasión vamos a hacer el guerrero uno con el talón de atrás levantado. Esto es para que tengamos una mejor alineación de nuestra cadera. Flexionas la rodilla del frente y entonces tal vez puedes llevar un poco más tu pie hacia atrás, un poquito más atrás, para que la rodilla... No perdiendo el equilibrio, el perreo. Para que, igual y un paso más larguito, para que tu rodilla al estar flexionada a 90 grados, no pase del tobillo, sino que quede justo encima del tobillo. Entonces, si es necesario, el paso un poco más hacia atrás. ¿Ok? Esta postura normalmente es con el talón hacia abajo, pero las... No, soy súper experta, Rebe, porque yo estoy así como que entre me caigo y no me caigo. Pero las caderas deben ver hacia el frente y esto normalmente nos cuesta un poquito de trabajo. Entonces, para no hacer presión en la espalda, mejor levantamos el talón y entonces sí, las dos caderas, las dos articulaciones y la cadera quedan viendo hacia el frente en una misma línea. Tus manos pueden estar en el pecho. Para encontrar el equilibrio. O hacia arriba, ya sea separada o tus dedos entrelazados hasta arriba. Hay varias versiones, cualquier variante está bien. O sea, ¿esta ya es la posición del guerrero? Esta es la posición del guerrero 1 y aquí es como que levantó la espada. Entonces, piensa en que levantó la espada. Ya tienes la espada acá arriba. Atacando. Preparando para atacar. De aquí, ahora sí, vas a bajar tu talón derecho hacia el piso. Ok. ¿Giro? Sí, giras todo el torso hacia la pared de ese lado. Ajá. La punta de tu pie derecho queda un poquito viendo hacia el frente, como inclinada. Ajá. Así. Ok. Tu rodilla izquierda sigue flexionada hacia el frente, un poquito más atrás, que no pase tu tobillo. Ajá. Abres tu cadera. Todo tu cuerpo está girando. Hacia el lado, extiende tus brazos hacia los lados, paralelos al piso y tu mirada hacia la mano izquierda, ¿no? Y entonces aquí desenfundó la espada, ¿no? Estabas en guerrero 1, desenfundas la espada, guerrero 2 y de aquí vamos a poner mucha fuerza en la pierna izquierda para empujarnos con la pierna derecha y entonces hacer el movimiento de cortarle la cabeza. Y alzar la otra, que obviamente no puedo. Alzar la otra pierna. Tiene que ir mucha fuerza en la pierna izquierda. Sí, en esta, ¿no? Totalmente. A ver. Entonces, si quieres, voltea hacia el frente con tu talón ya levantado, flexiona un poquito la rodilla, lleva tu tronco hacia adelante y levanta la pierna. Es un trabajo de equilibrio, es una postura de pie, pero con equilibrio, ¿no? ¿Puedo sostener la rodilla, o sea, con la mano? Puedes tener las manos en las rodillas y te da un poquito más de estabilidad. Ok. En el muslo. Trata de que tu cadera derecha no se vaya hacia arriba. Porque si hacemos esto, nos cuesta más trabajo. Se pierde la estabilidad. Entonces, lo que vas a buscar es bajar esta cadera al mismo nivel de la cadera izquierda. Es demasiado, es demasiado. Sobre todo como que yo tengo un lado más inclinado que el otro. Más fuerte. Ajá, siento más peso. Bueno, este es un trabajo en el cual estamos activando todo nuestro cuerpo realmente. Uf. Y lo que siempre les digo, ¿no? Todo el cuerpo activo, todo el cuerpo haciendo fuerza para que entonces sea menos peso el que está cargando solo tu pierna. Ok. Digamos que para hacer este ejercicio, sí necesitamos estar como equilibrados, mantener la respiración también. ¿Qué más? Sí, claro. También, bueno, aquí estamos empezando en una postura de entrada y no tuvimos un calentamiento previo, ¿no? Claro, de cero, ¿no? En una clase normalmente tenemos un ratito de meditación en el cual nos centramos primero en nosotros mismos, regresamos, como que soltamos todo lo de afuera y te centras para poder escuchar tu cuerpo, tienes un poquito de calentamiento, unos ejercicios también que te van a ayudar a la coordinación. Porque esto también se trata de coordinación, ¿no? Sí. Estoy cerrando la cadera, estoy apretando el abdomen, estoy poniendo fuerte la pierna, los brazos estirados, todo eso es coordinación que normalmente no tenemos. Claro, es un trabajo bien completo en las manos, en la cadera, en las piernas, en los pies. Sí, y tu pie también, después de estar ahí unos minutos en el Guerrero 3, hasta el pie te empieza a doler de la fuerza. A doler de la fuerza. Claro, porque haces fuerza para agarrarte del piso literalmente. Muy bien, pues muchas gracias Rebe, ¿dónde te podemos encontrar para el público que nos ve? ¿Dónde son las clases, los horarios? Claro, tenemos, bueno, estamos en el estudio, es Om Shala Yoga, nos encuentras en Facebook como Om Shala Yoga Oaxaca, estamos en Boulevard de la Paz número 107 en San Felipe del Agua, y bueno, tenemos clases a las 7 y 8 de la mañana y a las 7 y 8 de la noche, de lunes a jueves. Ok, pues no olviden seguir las redes sociales de Rebe, y si quieren más atención, pues ella es la indicada para decirles cómo hacer los ejercicios, obviamente hay la posibilidad de que personas lesionadas lo hagan con cuidado, que estén obviamente asesorando para poder hacer la posición sin lastimarse. Claro, es importante que le comentes al instructor de yoga que si tienes alguna lesión o alguna molestia y nosotros vamos a adecuar los movimientos y las posiciones para que no te lastimes más. Gracias Rebeca, vamos del otro lado con Maritza y Aurora que nos tienen una recomendación. Así es, pues no sé si a ti te ha pasado de repente Maritza que cuando era más pequeña tu hijo, quizá ahorita que de repente puede que le dé pena todavía que le organizes alguna fiesta en su escuela, pero muchas veces las mamás hacen eso para darle una sorpresa a sus hijos, pero necesitan sin duda la ayuda de alguien más, de alguien extra, pues para poder organizar toda una convivencia con sus alumnos, con sus compañeros y para estarán nuestros amigos de Mini Pizzas Party. Así que ellos tienen toda la idea, toda la logística, sobre todo porque todo lo tienen en tamaño mini, hot dogs, teleras, hamburguesas, todo en tamaño mini, la porción adecuada e ideal para los niños. Si tú quieres contratarlos para que personalicen tu fiesta, los puedes hacer a través del 516-3405 o sin duda contactarlos en las redes sociales. Además que estas chicas siempre están emprendiendo y están en bastantes expos de emprendimiento y ahí las puedes localizar. Así es, porque a veces tú les quieres dar la sorpresa a tus hijos y en lugar de darle la sorpresa te la llevas tú porque ya tiraste todo el lunch y llegas a la fiesta y ya no tienen nada que darles a todos los invitados. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a un corte? Antes les recuerdo los teléfonos, 205-6300 por si tienen algún comentario para este programa. Bueno, pues estamos aquí para atenderlos. Vamos a un corte y regresamos con más En Tu Buen Día.